Música Mi obra trata sobre una pareja que quiere reconstruir su relación Él llega luego de un viaje, él tuvo que partir a un viaje para tomar decisiones, para refrescar lo que quería Y es en ese proceso en el viaje que ocurre algo, ocurre un hecho inesperado Él se da cuenta de lo que le ocurre, pero hay un reencuentro, ¿no? Donde ellos resuelven de alguna manera y curan sus monstruos en la relación, ¿no? Actúan Sofía Bogani y Nico Ponce La historia la escribimos Saskia Bernahola y yo Me contó un poco qué cosa quería hablar ella, de lo que quería hablar, a mí me encantó Y yo fui alimentando la historia con mis emociones, con lo que yo estaba pasando Y empezamos a crear y ha salido también de un momento de corazón, ¿no? Yo le llamo terror romántico y ya cuando la vayan a ver se van a dar cuenta por qué Con mis actores ha habido un trabajo bastante intenso Porque yo soy muy visceral, yo les pido que se conecten con sus emociones Yo soy de las directoras que les gusta estar observando a sus actores El proceso de crecimiento de la historia, de la obra, del montaje en general es muy rápido Hay mucha conciencia en trabajo en equipo y eso es lindo Creo que es un formato donde el actor tiene un encuentro directo con las emociones del público Creo que el público se lleva un contacto directo en la propuesta teatral Y además creo que el microteatro crea un nuevo público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!